Hola chicos, como están? Espero que estén todos muy bien. Comenzamos con un nuevo video para el canal y hoy voy a hablar sobre la Nadeloucher 8. Voy a hacer una reacción sobre esta arma y voy a hablar si es buena, si es mala. Lo voy a probar con rango 1 y voy a ir subiéndolo poco a poco, ¿vale? Este es un video para patrocinadores solamente. Puede ser que a algún momento sea también público, ¿vale? Para todo público. Bueno, hoy vamos a probar la Nadeloucher 8 y puede ser que hay unas partes que estén censuradas y por eso mismo voy a cortar ciertas partes para que ustedes no puedan verlos, chicos, ¿vale? Bueno, hoy vamos a probar con la Nadeloucher... Vamos a probarlo en... A ver, a ver, a ver... Tiene que ser... Si son 8, tiene que ser 16 de energía, así que... Perfectamente me va bien para este Paragon, así que vamos a probarlo. Lo voy a probar sin implantes algunos y lo voy a probar hasta rango 5, ¿vale? Ok, tenemos acá la 2. Nadeloucher... Que en sí tiene que ser Granada, Launcher, porque la verdad que es una Granada. Bueno, si lo vemos un poco, tiene rango 1. Vamos a ver un poco lo que tiene. Ya hablé sobre otro video sobre la Nadeloucher 6, pero acá vemos que tiene un cono, un radio de 5 metros, un cono bastante bien, alcance óptimo son 80 metros, tiene un poco más alcance por lo que he notado que con la Nadeloucher 6, creo. Velocidad recarga bastante buena. Puede ser el daño por cargador que al máximo pueda matar a un robot completo, pero ¿será cierto que vas a poder dispararle directamente a un robot? Pues no lo sé, no creo. La habilidad es igual exactamente la otra, lo único que proyectil es baja, es decir que es muy difícil de darle al objetivo. Eso hay que tenerlo en cuenta, pero tiene un daño de área amplio, ¿vale? Pero es igual que el otro, vamos a jugar una partidita, vamos a poner acá, vamos a poner partidas personalizadas y podemos probarlo en... vamos a probarlo en otro mapa, 5.5, vamos a probarlo, a ver, a ver, a ver chicos, porque... vamos a probarlo... Ah, lo que pasa que el problema son los techos, chicos, ese es el problema. ¿Por qué? Porque vamos a probarlo, a ver, ya sabemos que es malo, lo que es el daño, pues vamos a probarlo acá, en... Acropolis, o no sé cómo se llama, Acropolis, Acropolis, vamos a poner, llenar bots, bien, tenemos llenos, y bueno, vamos a ver cómo funciona. Bueno, como ya vengo diciendo, este es el de server, ¿vale? Esto es solamente para los desarrolladoras y los jugadores de... De la comunidad de creadores de contenido, solamente los creadores y los desarrolladores pueden utilizar esto, no hay jugadores reales para que ustedes sepan. Y bueno, vamos a jugar, a ver, estamos contra los bots... Ok, me mandó este de larga, pero... no, no quiero este... Vamos acá... Primer problema de acá... ¡Que pega en el techo! Es malísimo esto, chicos, no... Sí, es malísimo, yo sabía que iba a pasar esto, pero... Vamos corriendo, vamos corriendo para otro lado, a ver si podemos tinarle... Ay, está complicado, chicos... ¿Para acá? Bien, acá... Sigue teniendo este problema que no le puedo disparar bien... Ok, negativo... Así, con rango 1, sin implantes, no vale para nada... Vamos a salir de acá, porque ya vimos que... Salimos... Vamos a subirlo a rango 3, ¿vale? Como muchos de ustedes están obteniéndolo en el evento, porque sé que hay un evento, ahora... De fiebre de cajas, que lo pueden conseguir, pero... A ver... Si ustedes me dicen si... Gastar a coin por esta arma... No, negativo, chicos... No son buenas... No son buenas para nada... De verdad... O sea... Está bien el daño que hace... Está todo bien... Pero... Al disparar a un enemigo... Se resulta... Muy... Te resulta... Muy... Te resulta... Demasiado... Muy... Pero extremadamente... Muy... Difícil... Vamos a ponerlo al nivel 7... Me han dicho muchas veces... Primor... ¿Cómo tenés tanto zankoi? No, esto es este server, chicos... Esto es este server... Ok, ok... Espera, espera, espera... Ay, quietito... Ok... Vamos a... Entrar otra vez la partida... Voy a cortar unos segundos... Así es más rápido... Inició la partida... Eh... Solamente eso... Estamos acá... En dos arcos... Creo que es la mejor... La mejor forma para probar... Porque... Es mejor... A ver... Ya vieron en el otro mapa... Que es re difícil... Disparar... Cuando hay techos... Pero bueno... Sabemos bien ahora... Que tenemos que disparar... A 80 metros... Ahí no... A 1... A 1... Ahora... ¡Ninguno! Chicos... Ninguno... Les di... ¿Por qué? Ay... O sea... Hace un buen daño... No digo que no... Hace un buen daño... Pero... Quédate quieto... O sea... Quédate quieto... Así te disparo... Es así... Literalmente... Es así... Lo que es... Disparo directamente... Es buenísimo... Es difícil... Atinarle a un enemigo... Pero... A ver... ¡Uy! O sea... Es bueno... Quitarle... Directamente... Pero claro... O sea... Miren eso... Hace daño... No digo que no... Hace mucho daño... Pero lo que es para disparar... Arriba de... O sea... Hacer esto... Está muy difícil... Disparar... Arriba de los obstáculos... Como una granada... O sea... No le di a nadie... Bueno... Obviamente... Ahí no le voy a dar... Porque recién ahora... Me... Activo el... El escudo... Pero... Miren chicos... O sea... Tenés que saber... Más o menos también... De a qué distancia... Hace la comba... O B1... Ok... Ahora sí... Puedo matarlo... Pero miren como demora en caer... No... Negativo... Negativo... A ver acá... Ok... No... No... O sea... No estoy... No estoy sintiendo que estoy matando... No estoy sintiendo mucho... Sigue siendo que hago daño... Cuando... Le atino... Siento que hago mucho daño... Pero... Lo que es en sí... O sea... A veces saco 4K... Acá tendría que ser directo... A ver... Vamos para atrás... Acá tendría que ser por arriba... Bien... Pero claro... Depende del por arriba o por abajo... Depende de la distancia... Porque... Acá tendría que ser por abajo... Bien... Pero a medida que vaya alejando... A ver si puedo hacer esto... A ver... Me voy a acercar lo máximo posible... Y voy a hacer esto... Ok... Si apunto hacia arriba... No hago nada... Sigo sin hacer nada... O sea... Uff... Bueno... Por lo menos uno me llevé... Bueno... Ya lo tenemos ahí en la prueba... Sigo diciendo que no... Vamos para atrás... Y vamos a salir... Abandonar... Y vamos a subirlo a rango 3... Más... O sea... 3 más... A... Tendría que ser a 6... No... Ok... A 6... Vamos a subirlo a rango 5... Dos rangos más... Para probarlo... Porque sé que muchos de ustedes... Si van a poder subirlo a rango 5... Y va a ser fácil... En teoría va a ser fácil subirlo... Por la cantidad de a coins... Como ven... Se utiliza poco a coins... Y poco lo que son implantes... Ahora le estoy utilizando... Eh... Tres planos... Y dije implantes... No... Son tres planos... Estos son seis... Son pocos implantes para conseguir... Como vieron... Pero vamos a subirlo... Al 5... Vale... Acá son 12... Bastante barato... No digo que no... Este es bastante barato... Acá estamos en el 5... Y vamos a probarlo... Así como está... Sin implantes... Sin nada... Obviamente que voy a hacer más videos... Eh... Con implantes... Probándolo... Pero por ahora... Va a ser así... Y voy a ver cómo funciona... Cómo... Cómo queda... Bueno... Estamos acá otra vez... En dos cercos... Tengo problemas en la conexión... Porque... Acuérdense que esto estamos en Ucrania... Y bueno... O sea... No estamos en Ucrania... Estoy acá en Uruguay... Pero... El server... En sí está en Ucrania... Y hay defectos... Problemas allá... Eh... O sea... ¡Ah! Quita bueno... Con Rango 5 quita muy bien... Vamos a... Tratar de hacer algo chicos... Porque la verdad que... O sea... Miren la cantidad que quito de daño... O sea... Es importante... No digo que no... ¡Ay! ¡Ay! Acá... Sigue siendo difícil... Altenar... No se sabe cuándo... Largaste bien la comba... ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Pero... Lo que es el daño bien... Hecho... Sí... Es mucho... Pero claro... No es un... Un arma que haga daño directamente... Vamos a cubrir acá... Poquerito... Un curador... ¡Uy! 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 El panzón no... El panzón no... ¡Ah! El panzón no... ¡Ay! ¡Corre! 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 ¡Corremos! ¡Uf! ¡Se puso divertido esto! ¡Armas mancas! ¡Ay no! ¡Guay está! Pude hacer lo que pude... ¡Matea! A ver cuánto mate... ¡Uno mate! ¡Uno! Muchas asistencias... Pero bueno... Ok, ok, ok... Ese es el problema más que nada... Es la comba... Cómo lo hace... Hacer automática... Es mala... Es muy mala... Es muy mala... Ese es el problema... O sea... No puedes disparar... No te puedes poner estas armas... En un mapa que tenga techo... Es como igual que unas artillerías... Pero es una combinación... O sea... Es una quimera... De artillería... ¡Jabalín! Es una combinación de... No sé... No digo que está mal... El problema es... A ver... ¡Mire! Lo maté porque retrocedió... Pero si se iría caminando... Era imposible de matar... O sea... Es como cuestión de que... Pensar que esté ahí... Disparar... No es un arma... Que te sirva para un torneo... Para ningún torneo... Pero... Chicos... ¿Cómo lo puedo decir? Uy... Uy... Si me congelo... Me congelo acá... ¡Jijiji! Ok, ok... Ok, ok... ¡Jijiji! ¡Jijiji! La verdad que... A ver... Sigo diciendo lo mismo... Mejor las D-Loucher... Mejor las M-Rifle... Mejor la artillería... Mejor que esto... Es una Javalin... Que te da directamente... Sé que muchos de ustedes... Dicen... Ah, no... Primfor... Es de que... Haces daño... De área... Bueno... Usa... Artillería... No uses esto... Esto sigue siendo exactamente de artillería... Sos tan piedrero... Como una... Que utiliza artillería... Sos tan camper... Como uno que utiliza... La Javale... Sos... Camper... Siguis siendo camper... Igual... Siguis siéndolo... Es así... Realidad... Chicos... Esto es realidad... Es igual que utilizar artillería... Las artillerías por lo menos... Son más... Beneficiosas... Te hacen ganar torneos... Te hacen ganar... Eh... Lo que es... Eh... Eh... Puntos... Eventos... Y todo eso... Y... Esto no... Esto solamente es de relleno... No... Puedo decir otra cosa... Que es de relleno... Que debes tener... Daño de área... Pues... Utiliza artillería... Que debes tener... Bueno... También podes utilizar las D-Loucher... Pero no vale la pena... Ni siquiera gastar... Unos A-Coins... Es... Un arma que... Se debería comprar... Con créditos... Da... Crédito C... Es la realidad... Vamos a... Entrar... De nuevo... Bueno... Acá estamos otra vez... En las... Las dos... Arcos... Vamos a probar esto... De nuevo... O sea... Ya sé que está al máximo... Pero vamos a ver... Si hace algo... Ok... Bueno... Bueno... Hace mucho daño... No lo niego... Al máximo... Hace daño... El enemigo tiene que estar quieto... Sigue siendo exactamente lo mismo... El enemigo tiene que estar quieto... Descena ahí... A los últimos puede dar... Bien... Imposible... Vamos a retroceder... ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Lo bueno es que carga rápido... Es algo beneficio... A ver... Chicos... Estoy buscando casos beneficios... Carga rápido... No lo niego... Bueno... Por eso... Toma... 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 O sea... Está bueno... No digo que no... Está bueno el arma... Lo único que... Es muy tonta... O sea... Chicos... Ahí tenía que haber matado... Estoy tratando de pegarle... A la pared... Uy... Estaba cerca Popu... Uy... ¿Qué me subí? Vamos a hacer esto... A ver... Bien... O sea... De cerca es... Presionante... Creo que sirve mucho más... De cerca... Que... Haciendo la comba... Esta... Pero claro... El problema... Es que si vos te acercás... Y tenés un techito... Posiblemente que también le piga ese techo... O sea... Tenés... Un pro y un contra... Tenés que saber más o menos... La distancia... Y la comba que hace... ¿No? Ponerla... Acá yo sé que... El 30... 40... 50 metros... Sé que puedo... Ahora... En 60 metros... Pega en este techo... ¿Ves? Ya ahí está pegando el techo... Está casi en 60... En... 60... Acá le doy... ¿Ves? Pero qué pasa... La comba es lenta... Y no llega al enemigo... Vamos... Te mato... Ahí está... 60... 50... 40... Acá... Muy 40... Muy poco... Vamos a retroceder... ¿Ves? Tenés que jugar con la distancia... Por eso también digo que es mala... Porque no es... No es... No es... A ver... No es fácil... Vos agarrás... Unas de laucher... Unas... Artillería... Y... Están rotas... Esto es muy fácil... Pero miren... Ahí no le di nada... Y estaba directamente... Al enemigo... Y me lo mataron... Imposible... Un kill shot... Es imposible... Chicos... Donde tienen que hacer la comba... Como está disparando recién... Acá... No lo hizo... Y estamos perdiendo... Vámonos... Hay que matar a otro más... Vámonos... Hay que ganar esto... Tratando de ganar con una... Mal arma... Estoy haciendo todo lo posible... Chicos... Retrocedemos... Si no nos alcanza... Bueno... Ganamos... O sea... Tenés que jugar con la distancia... Tenés que estar muy pendiente... En eso... Es decir... Que un robot... Lento... No te sirve... Tenés que hacer robots... Rápidos... Lamentablemente... Tenés que ser un robot rápido... Que puedas jugar con la distancia... Son muchos... En contra... Chicos... Son muchas cosas... En contra... Que tiene esta arma... O sea... Es buena... Porque cargala... Rápidamente... Hace mucho daño... Pero lo que es... El arco... Lo que es... La línea del tiro... Pues... Es malísimo... Es... Muy malo... Y bueno chicos... Me voy despidiendo con un fuerte abrazo... Espero que les haya gustado... Este video... Y nos vemos... Un próximo video... Hasta luego... Hasta luego... Adiós... Y nos vemos... Adiós chicos... Los quiero... Adiós... 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 Gracias por ver el video.